Ahí está, de lo que hemos estado hablando todo el programa de hoy con el padre Vicente Peñalosa, así lo ha dicho, lo confirma el Papa Francisco. Pasemos ahora a una de las secciones más gustadas de este programa, si no es que ya la más gustada, la sección en la que Marisa O'Farris nos presenta algún santo. Marisa, muchas gracias. ¿A quién nos vas a presentar hoy? Pues a quién crees, a quién festejamos ayer. Ayer 14 de febrero, fiesta universal del chocolate, de los bombones, el día del amor y la amistad. Pero que San... San Valentín, ¡ah! San Valentín, ándale, qué bien. Sí, queridos amigos, hoy vine a presentarles nada más y nada menos que al santo que recordamos el 14 de febrero, al santo patrono de los enamorados, a San Valentín. Él vivió en Roma y murió mártir en el siglo III por órdenes del emperador en plena persecución contra los cristianos. Además, este emperador, ya verán quién, había prohibido el matrimonio en Roma porque no quería que sus soldados tuvieran una familia que los distrajera de las incursiones militares. Como San Valentín se había dedicado a casar a las parejas que lo buscaban para recibir el sacramento del matrimonio, el emperador lo mandó a matar. Pero esto no es todo, así que vamos a conocer más de San Valentín. Se dice que San Valentín es el santo patrono de los enamorados, pero es mucho más que eso. Su memoria litúrgica la celebramos el 14 de febrero, fecha en la que murió mártir por órdenes del emperador Aureliano en el año 269. Una antigua tradición refiere que este santo fue un sacerdote de la antigua Roma que arriesgaba su vida para casar a las parejas durante la persecución romana contra los cristianos. Los jóvenes creyentes, decididos a vivir juntos y a formar una familia, acudían a él para recibir el sacramento. Finalmente fue descubierto por la autoridad pagana y hecho prisionero. Durante su cautiverio evangelizó a Julia, la hija del carcelero, una chica ciega a quien le obtuvo de Dios el milagro de recuperar la vista. Algunas crónicas refieren que su martirio consistió en ser golpeado duramente con garrotes y que luego fue decapitado por un milite romano de nombre Furius Placidus. Aunque varios datos históricos acerca de San Valentín se han perdido con los años, es cierto que el Papa Julio I edificó una iglesia dedicada a su memoria cerca del Ponte Mole, que originalmente dio nombre a una importante puerta de acceso a la ciudad, la que hoy se conoce como Porta del Pópolo, pero que originalmente se llamaba Porta Valentín. Una parte de sus restos reliquias se encuentran en la iglesia de Santa Pracede, en Roma, a una cuadra de la Basílica de Santa María la Mayor, y la otra parte en la Basílica de San Valentín, en la ciudad de Terni, a la que suelen acudir las parejas que quieren casarse para encomendar su boda a este santo. Su memoria litúrgica, el 14 de febrero, la estableció el Papa Gelasio I, en el año 498, y luego fue suprimida en 1969 durante el Concilio Vaticano II. Su iconografía lo presenta con vestimenta de obispo, y es venerado como el santo patrono que alivia los dolores de cabeza, la epilepsia, los esmayos, y que logra obtener una buena y santa boda. ¿Qué tal, eh? Muy bien, Marisa. Muy bien, muchas gracias. Además, dolores de cabeza, epilepsia, ahí está San Valentín. Avancemos en este programa ya para la parte final, lo que me resta es invitarle a otro curso sobre San Marcos, así que ya quedamos en que el 21 de febrero, sábado, comienza el Evangelio de San Marcos en el Auditorio de la Esperanza de María. Pero para quien viva más, un poquito más hacia el norte de la ciudad, y que no puede ir los sábados, sino los martes, iniciará el curso en el Auditorio de la Parroquia de San Antonio Abad, que se encuentra en la colonia Nápoles. Y será todos los martes a las seis de la tarde. Iniciamos, para que no se le olvide, el día de la bandera, 24 de febrero. Así que ahí le veo. Le recuerdo, sábado 21, La Esperanza de María, de cuatro a seis de la tarde, todos los sábados. Martes, 24 de febrero, de seis a ocho de la tarde, de seis de la tarde, de ocho de la noche, en el Salón Parroquial o en el Auditorio de la Iglesia de San Antonio de Padua, en la colonia Nápoles. Ahí nos vemos. Atrévase a conocer al sorprendente Jesús de San Marcos, un curso gratuito que imparte un servidor. Ahora sí, con esta ya me despido, pero podemos seguir durante toda la semana usando el Twitter y comunicándonos a través de esta vía. Muchas gracias por todos sus amables mensajes. Es todo por ahora. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos una feliz semana. Le recuerdo que La Libertad de Creer se transmite los domingos a las 10 de la mañana por televisión abierta, sistemas de cable y Skype. Y se repite los jueves, 11 de la noche, por televisión abierta. ¡Feliz semana! Dios le guarde. Gracias. La Libertad de Creer se transmite los domingos a las 10 de la mañana. La Libertad de Creer se transmite los domingos a las 10 de la mañana.